Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería mostrarles este altavoz o parlante, el cual es de la marca Philips. Este altavoz es un altavoz reciclado al cual le he agregado LEDs, los cuales van a encender y apagar acorde a la música. La diferencia del circuito que he montado con los circuitos que hay para controlar luces rítmicas es que en lugar de ingresarle la señal de audio al circuito le he colocado un micrófono. Esto quiere decir que cada vez que el micrófono vibre por las ondas sonoras o por ondas mecánicas, entonces los LEDs se van a encender. Entonces, si es que yo toco la superficie del altavoz, también se tienen que encender los LEDs. En este momento lo voy a hacer. Allí le di un ligero toque y observamos que se encendieron tanto los LEDs o el LED azul de arriba y los LEDs inferiores de abajo que son de color verde. Voy a seguir tocándolo para que vean que se encienden los LEDs acorde a los golpes. Sí, entonces el micrófono está instalado exactamente detrás del parlante. Esto quiere decir de que cuando se reproduzca música y el parlante empiece a vibrar, estas ondas sonoras van a ser recepcionadas por el micrófono y a su vez el micrófono va a controlar el encendido y apagado de los LEDs. En este instante voy a reproducir una canción para que vean el funcionamiento de los LEDs. Al detener la música observamos que se apagan los LEDs. Si es que yo sigo tocando la superficie del parlante o del altavoz, este va a seguir encendiendo los LEDs. Voy a volver a reproducir la música. Bueno, si desean implementar este circuito, voy a dejar el diagrama esquemático. En la descripción del video para que ustedes puedan montar este circuito de luces rítmicas. Espero que este video les sea de ayuda. No se olviden suscribirse, dejar comentarios y compartir. Muchas gracias.